Puerto Golfito Fútbol Club cerró una primera fase asombrosa en su llegada a la Liga de Ascenso. Los golfiteños empataron a cero contra Acerri en la última fecha de clasificación, sellando el boleto de cuartos en el grupo B con 21 puntos. Ahora enfrentarán a San Ramón en la ronda de muertes súbitas. Los poetas fueron el mejor equipo de la primera fase con 38 unidades en 16 partidos y con 40 goles anotados. La escuadra del Sur espera seguir su asombrosa llegada a la Liga de Ascenso y buscará golpear a San Ramón en 180 minutos de juego.